Mundial de Globos ¡Vamos! ¿Usted jugó alguna vez a este juego? Sí, imagino que era... Ah, se lo vi en trending esta semana Para, para, ¿cómo es la cosa? ¿Cuáles son las reglas? El globo no puede tocar el piso ¿Nunca se sobró un globo en un cumpleaños? ¿Y empezaron a jugar a esto? No habían saltas No habían globo ¡Uy! ¡Han pegado el cristal! ¡Han salvado el alemán! ¡Han salvado el alemán! ¡Terrible, terrible! ¡Y por eso USAicasco! ¡Ahí está! ¡Io! ¡Ahí está! ¡Ahí está, tuvelo! Esto es un... Un día de deporte ¡Ah! Inventado o llevado ¡Hoy llegado! Y por... ¡Ah! Eso me parece una gran combinación ¡Ahí, la gente! ¡Hoy aturdido! ¡Hoy aturdido! En el último momento ¡Hoy aturdido! ¡Hoy aturdido! ¡Hoy aturdido! ¡Hoy aturdido! ¡No! No, ve ya a la casa. Es su, bueno. Twitch. Es streamer. Sí, yo me escucho bajo. Un streamer. Un streamer. Un streamer. Español, claro. Un influencer. Ahí va. Sí, sí, mejor. Va queriendo, va queriendo. Y Piqué y Gerard Piqué, un futbolista del Barcelona. Eso no importa. No importa. Bueno, pero encontró un negocio porque ya Piqué también se metió en el mundo de la Copa Davis. Sí, sí, sí. Del tenis. Encontró el marido de Shakira. Está blanqueando, Giza. Está claro que sí. ¿Quién? No tenemos pruebas, pero tampoco duda. ¿Te parece? La final fue esta. Perú-Alemania. Ganó el peruano que eliminó al argentino en cuarta final, si no equivoco. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Pero la emoción con la que... Con la que relatan. Es hermoso. Esto es emocionante y también hay otra competencia súper loca que no sé si la han visto que es carrera de bolitas. Sí. Es... No, 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 no. Maxi, Maxi. Sí, en el mercado. Entonces sabías que le ibas a decir de la puse. Te la lancé así. Te la lancé así. Pero esperen, porque este no es el único mundial bizarro que encontré. Porque yo me puse a investigar. Hoy me puse a investigar por eso Augusto me puse y me dijo, dale, loco, estás subiendo un montón de videos. En serio. A mí me puseó por lo contrario. Bueno, a mí me puseó porque no era un montón. Me dijo, dale, dale, son un montón. Pero este no es un mundial, el único mundial bizarro. Igual no tiene nada de bizarro. Porque... ¿Por qué se ha puesto por delante? Vale, recuperamos a la delantera. Mundial de Tetris. Más 27.000 para Jonas. No, no, con esa velocidad. Le está metiendo muchísima presión Joseph. Tiene la tercera bastante vacía, pero de momento sigue 26.000 por debajo. Vamos Jonas por España. Vamos Jonas por Alvacete. Bien, ahora el polo también por la derecha. Se desespera el jugador de la izquierda. Dice que no colore. No, pero no. No, 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 no. Necesitamos un palo. Si tenemos palo, nos ponemos muy por delante. Tenemos palo. 81.000 para Jonas. Es como relatar la carrera de caballo. Sí. Vamos. Por lo menos en el caballo. Corre. Esto puede ser muy malo. Hace falta un palito. Hace falta un palito. Un palito. Un palito. Un palito por no. Para, está interesante. Más 110.000 para Jonas. Se empieza a acumular. No, 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 no me jodas. Pero, Léo, no. Poludo, mira. Para, para, vamos por puntadas. Vamos por puntadas. No, no, no. Eso es de escritorio. Eso es de escritorio. Yo soy remontación. Mi eres campeón. No, 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 no. Lo tiene prácticamente hecho. No, ya fue. Cuidado que se le acumula la pecera. Ojo, que puede perder. No, y para la derecha. No, 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 no. Si se hizo una seguida. Como jugador de técnica, y profesionales. Esto me emociona. Un palo a la derecha Un palo a la derecha ¡Noooo! ¡Increíble! ¡Increíble del mundo, Joseph! Ahí va ¡Ay, boludo! ¡Ganó el asiento! Augusto ¡Al jugador español! El de clavados No creo que nada mejor esto No, que no Mirá, mirá Tenemos Dale, flaco, volví a hacer mi ropa Mirá ¿Estos son clavados mexicanos? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¿Son clavados olímpicos? No Mirá No, boludo ¿Cómo te tirás? A ver, un doble flip-flap para la derecha ¡No! ¡Ay, boludo! Dios mío, mortal para atrás Invertida ¡No! ¡No! ¡Ay, la tensión! Boludo, ¿cómo te tenés que preparar para...? ¡Bueno músico! ¡Salta! ¡Uy! La gran superman hizo ¡Uh, boludo! Eso le dolió hasta la frente ¿Vos viste cómo terminó Superman, no? Sí, en silla de ruedas Sí Bueno, así Paraplégico Sí Cuadriplégico Todo Yo... Este tiene onda Bueno, así No, 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 no No cayó tanto No cayó A mí me sorprende mucho Noto estos changuitos que se tiran así de panza ¡Uh! Hijo de puta Hay uno que se quiere lucir nada más Sí Es la gente que va a verlo Hay unos que se... Es la gente Para el otro lado, hijo Claro, sí, boludo La gente que va a verlo ¡Ay! ¿Qué hace eso? Vamos a ver el mundial de panzazos Red Bull, boludo Eso quería decir No es malo que la gente lo vaya a ver Existe en alemán una palabra Que se llama Jodunfroden Que es disfrute, goce De fortunio ajeno ¿Verdad? Es esto Pero esto no es de fortunio Porque no es que... Ya va, ya va Infortunio No es de fortunio Igual Porque no es que le está saliendo mal Le está saliendo bien No, pero y el dolor Ahí va Capaz le gusta el dolor Como el sadomasoquismo La otra vez ya me dijo lo mismo No, y... Había una chica, mirá Me parece mucho peor Los que ponen la guita Los auspiciantes ¡Claro! En el coso de globos Oreo era el que auspiciaba El coso de los globos El mundial... No, Doritos Doritos y Oreo Doritos, Oreo El auto Porque el auto De un Volkswagen Estaba ahí ¿No estaba? Volkswagen Volkswagen Pero vamos con el otro mundial El último mundial Claro que sí Porque hoy nos zarpamos En mundial Mirá Si estamos hablando De mundiales bizarros Se llama... No, no ¿Vos vos qué crees que es? ¿Cómo te podés parar Arriba de una tabla de surf? Con otra tabla No, señor No Planchado extremo Se llama No, señor Planchado extremo Sí, sí Y después cuando terminás Te lo chequean Te chequean Si está bien planchado No Te juro Ya va Ya va No, no No, no Necesito Parapente O paracaídas Sería lo más Yendo a la entrevista De trabajo A ver No, no Está caliente Está caliente Iba saltando Y lo plancha Obviamente esto es Cripetáneo, ¿no? Sí, sí Está claro Un saludo a Rosita Sí Planchaba la ropa Pero así no la planchaba Rosita No No Rosita ahora sí Por algo la echaste Por algo la echaste Está colgado Haciendo Palestra No, eso es fácil No Hay que estar colgadito ¿Dónde está el enchufe? Eso mismo El peligro es el enchufe En el agua En el río El peligro es el enchufe Ahí está Ahí está el riesgo Y yo no veo acá Red Bull, ¿eh? Poniendo plata No, tenés razón Tenés razón Es que están las cosas importantes Como el tipo que se tiró De la astratósfera Claro Habría estado genial Que no se abra el paracaídas Como que decía Bueno, garpaba más Sí Garpaba más eso Habríamos hablado mucho más Ese, ese, mirá Ah No, bueno Puede tener una plancha Ese es un pueblo original Inalámbrica Así planchaban En los incas Claro, ¿viste? Así planchaban los incas Vamos a hablar de eso En un rato Vamos a hablar en su columna Improvisando con Jesus Uy, qué miedo me da De eso Esperá Porque tenemos otra noticia